¡Suscríbete al canal! Espero que se vea bien Ya, afeítate, saludos Muy buenas noches, amigos Les saludo a su amigo Logan Y bienvenidos al capítulo final De Resident Evil Remake Saludos al amigo Johnny Gomez Dice, ya afeítate O si, hay que afeitarse Hay que afeitarse, señores y señores Señoras y señores Ahí está Saludos al amigo Carlos Murillo Muy bien Asma, yo tengo miedo, esta es la parte final No, no Partida nueva, no, cargar partida Muy bien, muy bien Espero que se vea todo bien, se escuche bien Ya había cargado la imagen Nadie se ha muerto de miedo todavía Yo sí, yo sí me he muerto de miedo Muy bien, nos habíamos quedado acá Ah, espérate, espérate Teníamos el líquido, ¿no? Pero no los huebertos Dice Ah, no, los huebertos no Ni loco, me afeito ahí Saludos al amigo Toallin Muy bien, vamos a poner esto acá Con mucho cuidadito Acá sí es concentración y equilibrio, amigos Tenemos que poner acá el combustible Saludos al amigo Brandon Lee He llegado Ya estoy, dice Esta es la parte final Y por fin terminaríamos con Resident Evil Remake Entonces me enfocaría más a avanzar solamente GTA San Andreas Porque ya terminé el Sensei Ya solamente falta subirlo El Sensei ya son ocho capítulos Vamos cinco, faltan tres Así que apóyenlo Para enfocarme 100% a GTA San Andreas Y a God of War Saludos al amigo Don Ramón ¿Cómo está Don Ramón? Qué miedo Ahora sí, aquí es Es un dispositivo de recarga para la sala de generadores Ok, sí, quiero Ahí está Bien No tengo que apretar nada más, ¿no? Parece que el combustible ha llegado a la sala de generadores Ya, tenemos que ir allá, a los generadores Concentración y equilibrio, ¿ya? Toma por tu carroña, payasazo Olo, le volví la cabeza Elegante Muy bien Vamos con cuidadito Espacio nomás Concentración y equilibrio Uy, otro payasazo Toma Otro más Toma por tu carroña, payasazo Uy, tengo pocas balas Con las justicieras, ¿eh? Saludos al amigo Mel Down Hola, ¿hay alguien ahí? Sí, acá estamos toda la gente Muy bien, Logan Hay que ir jugando Hearthstone, dice Ay, ay, hay que aprovechar Hay que aprovechar Uy Uy Alguien viene, alguien viene Toma por tu carroña, payasazo Muy bien Ay, bajó otro Ya llegó la corriente al ascensor Ok Saludos al amigo Javier Saludos Hola, Metelogan Saludos al amigo Gianni Saludos Saludos, amigo Gianni Aquí estamos Aquí está toda la gente Uy, uy Toma por tu carroña, payasazo Bien Uy, no murió Vámonos, vámonos Vámonos Voy a gastar mis balas en él El Jog sigue en Camp 4, dice Carlos El Camp 4 Tengo cuatro balas Las voy a guardar para Para el Tyrant En Camp 4, dice ¿Quién está en Camp 4? ¿La Annie? Qué loca la Annie Muy bien, muy bien Sigamos Ya, vamos por acá Concentración y equilibrio nomás Concentración y equilibrio Dejaré, dice Déjate de jugar Para disfrutar la final Dice Ah, dejaré Esta es la parte final Y tengo miedo Ya hay energía Así que ya la podemos rescatar allí Espérate, espérate Espérate Antes de malograrla Ya, lo que necesito Es otra curita No tengo cartuchos de escopeta Ya que ahora ¿Cómo lo voy a matar al Tyrant? No lo voy a matar con pistola, creo Ok Sobra O quieren que grabe Por si acaso Por si acaso No más vale prevenir que lamentar Va a hacer stream en Camp 4 Todos los lunes, dice Vamos a grabar Igual tengo para grabar Acá la grabada no importa El chiste es divertirnos Y pasar el juego Ya, por si acaso Ahora sí Ya está Vamos por allá Ya, tenemos esto El primero pistolazo Para debilitarlo Pasen, Lin Saludos al amigo Joshua Creo que los adultos La Quache Estará con Jax todos los lunes Muy bien Aún no puedo rescatar A Jill todavía Bien El ascensor funciona Muy bien Ahí está Chris Ya saben que la cinemática No la puedo poner Porque como va a estar Resumiendo a YouTube Capcom reclama su cinemática Muy bien Muy bien Lo estoy jugando En un emulador Llamado Dolphin 3.5 Con mi mando De Playstation 2 Lo he configurado Sí, va muy bien Y lo estoy transmitiendo Con el Open Broadcaster Espérate, espérate Mira, acá había Bolas de escopeta Cartuchos de escopeta Espérate, espérate Igual regreso Este es su cuenta En Camford De Anikonachi Anikonachi 90 Muy bien, muy bien Quiero la escopeta Pistolita por las puras Espérame ahí Rebeca Espérame ahí Vamos para acá Concentración y equilibrio Lo bueno es que con los emuladores Se ve muy bien La calidad es buena El de Play 2 no puedo Porque es capturadora Con la Easy Cap Estoy grabándolo De mi propia consola Es la única consola Física que tengo yo Además son emuladores Porque el emulador de Play 2 No corre bien en mi compu Se laguea mucho En cambio con la Easy Cap Al menos graba en tiempo real Al menos Ana A ver, agarramos esto ¿Cómo recuperaste? Dice No, creo que como yo estaba castigado Pero ya me quitaron el castigo Y ya estamos todos de nuevo a la normalidad Todo bien Lo típico Dice Logan con H Dice Ahora sí Vamos a agarrar esto Espérate Pistola por si acaso Por si acaso la friegue Logan banea los locos con H Si está allí es porque le gusta Dice Típico, típico la gente ahí Tenga la pasada bien Muy bien, a ver Muchas curitas tengo Necesito espacio Si fallo las balas La voy a fregar toda No voy a poder salirme de ahí Y me va a matar Así que quese muy precavido Para matarlo al Tyrant Esta es la primera fase de matarlo Luego lo matamos En el helipuerto Saludos al amigo Krilejo Y a Jux Logan, los mods de Edo Banean más rápido que tú Tienes que subir tu nivel Jajajaja Llegó el niño de Red Dice Hay que convencerla De Fototetas o Repor Bueno, los mods de Edo Son los más rápidos del oeste Dice De Edo Edo van Sobrado, ¿no? Sobrado, ¿no? A ver, tengo acá Cuatro Escopeta Sobrado Sobrado Típicos van Típicos van Dice Endar van Dice Edo van Jajajaja ¿Quién fue que le puso? Ese día Nos matamos de risa Edo van Ahora sí, vamos para allá Que miedo El capítulo final De Resident Evil Estoy barbón Ya en estos días me voy a afeitar Parezco Barrabás Liberen a Barrabás Ahora sí Vamos Rebeca Sígueme los buenos ¿Para qué consuelos Salió este juego? PlayStation No, este es para GameCube Este es el remake Para Nintendo GameCube Hace años no comía donas Dice Muy bien Ustedes saben que tengo que cortar las cinemáticas Porque esto va a estar resubido a YouTube ¡Uy, uy, uy! ¡Corre! Eso es mucho que miedo ¡Hasta que grandazo! ¡Toma por tu carroña, payasazo! Típico que está cerrado por acá ¡Corre, corre, corre! ¡Toma, payasazo, por tu carroña! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Uy, uy, uy! ¡Ya no, ya no! ¡Ya! Vamos con cuidado Concentración y equilibrio Esto es concentración y equilibrio ¡No más! Esto te va a doler, amigo ¡Toma por tu carroña! ¡Uff! No, Tyra, tengo miedo, amigo ¡Otro más! ¡Bien! ¡Muere, payasazo! ¡Jua! ¡Jua! ¡Se cayó! ¡Ahora, pe! ¡Ahora, pe! ¡Párate! ¡Levántate! ¡Payasazo! ¡Te maté con pistolita! No seas abusivo Don Ramón Meldau Ayer trolleó a Jacqueline El original, aclaro Es en el Play 1 El remake es para Gamecube Y hui, así es Así es ¿Qué dice? ¿Párate? Tiene algo agarrado Observaciones Dato recogido de las muestras El descubrimiento del virus G Se remonta a 21 años Antes de la primera inyección Del virus Zepa El parásito prototipo Que hicimos tras Desde un laboratorio En Francia ¡Wii, wii, wii, wii! Fue inyectado en el espécimen De muestra elegido El espécimen no rechazó El parásito Ni mostró ninguna reacción negativa Y que no hubiera ningún tipo De reacción Se volvió un misterio Sin resolver Oh, esa serie Era pie, la misterio Sin resolver Pero creo haber dado En el clavo El parásito O sea, el parásito Ivi El parásito prototipo Se estuvo incubando En el cuerpo del espécimen Durante 21 años Tras ese periodo De incubación Se produjo una mutación repentina Aunque evolución Sería la palabra más apropiada Para describirlo Este hecho Me abrió otras perspectivas Mmm Lo abrieron El hecho lo abrió En la investigación Tras algunas modificaciones Y ensayos Conseguí la fórmula Para crear un virus G Claro El virus de Gabel Logan El virus G El virus Gabel Logan Que superaba con creces Los efectos del virus Los efectos del té Es que el té es rico Pero cuando le echa bastante Limoncito calentito El té Este descubrimiento Podría cambiar radicalmente La historia de las armas biológicas No puedo esperar a ver La cara de fastidio De Alexia Cuando le anuncie Los resultados De mi investigación Por desgracia Tendré que esperar unos años Hasta que verifique Del todo mis hallazgos William Juegate la precuela al 0 En emulador Rápido Antes de que se enfríe Dice Vaya forma Más patética De morir No hay nada acá Nada acá Muy bueno el 0 Dice Ahí están Las muestras de Ahí están los humildes Ahí están congelados Porque Fueron derrotados Claro que sí Ya está abierta La cerradura electrónica Vamos por acá Está ahí durmiendo Ahí porque se ha metido Una borrachera Mea Wesker También acá se ha metido Una borrachera buena Se ha amanecido Ahí con la gente Está ahí echado Porecito Hay que dejar de dormir A Wesker Nada por acá Rebeca Pobre Rebeca Y Rebeca No se está haciendo La muerte a la pena ¿Has jugado el remake De Metal Gear Solid Para Gamecube? Sí Pero en mi En mi PC No corre muy bien Pero sí lo he jugado Muy bien Nada por acá El remake De Metal Gear Es una obra de arte No hay nada por acá Creo que ya puedo rescatar A Jill Muy bien Sigamos Levanta la Wesker Para que grabe un gameplay Como tú en año nuevo O yo en año nuevo Lo grabé un gameplay Borracho Muy bien Muy bien Vamos bien Vamos bien Señores y señores Vamos bien Espérate aquí Gracias por el apoyo Gracias por el apoyo Gracias por el apoyo Vamos para que sigamos Sigamos Estamos terminando Varias series Estoy alegre Tengo que avanzar El outbrae Ya tenemos El outbrae Uy Ok ok Ya tenemos El outbrae 1 Espérate Hay que rescatar A Jill Acá salen Esas cochinaditas Ya Vamos nomás Con cuidado Concentración y equilibrio Ya Espérate Está bien Está bien Está bien Vamos bien Vamos Vamos Mochitos Las cochinaditas Corre 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 Bien Metete Vamos a rescatar A Jill Valentine Logan cuando tengas La capturadora Te empresto Ay ya 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 pey Johnny Sale y vale Me has dado Un buen motivo Entonces Me has dado Un buen motivo Si para subir Gameplay Es el play 3 Gracias Gracias amigo Johnny por el apoyo Que fea voz de la germa Más me gustaba el de play 2 No el de play 1 Más chévere Resident Evil 2 Bien Dile que no se pajere delante de tu PS3 Dice Cinemáticas Lo siento Las cinemáticas No las puedo poner Porque esto va para YouTube También Ahorro tiempo O sea Juego acá Y lo resubo a YouTube Vamos Jill Sube Sube A ver Que tengo acá Tengo pistola Puche Para matar A ese Tyra Me va a dar Cólera Tengo pocas balas Era para haber gastado Solamente la pistolita Y haber guardado La escopeta Ah es que las cinemáticas Si molan Tiene razón Pero Pero como va a ir para YouTube Espérate ¿Habrá algo? ¿Qué es esto? ¿Se puede agarrar? Ah pensé que podía agarrar eso Saludos al amigo Jason Johnny Yo con la justa Tengo solamente mi Play 2 Lo demás son emuladores Muy bien Es por acá Lástima que Konami Está como nena Capcom también Capcom Si tuve que borrar Un gameplay De Resident Evil 6 Que jugué acá en Twitch Porque los Lo recibí a YouTube Y como estaban las cinemáticas Del 6 No Que esta cinemática Pertenece A Capcom Ah lo tuve que borrar ese video Menos mal que no se veía muy bien Lo hice de prueba Y no Y nada Que feo Por eso le corto las cinemáticas Muy bien Ok Necesito guardar Espérate Balas Balas Necesito balas Voy a guardar por si acaso No se que tengo que hacer acá Esta es la parte final Espero que sea igual como en el Play 2 En el Play 1 Sí Quiero guardar No pero Rockstar no te dice nada de la cinemática Lo que te frega es la radio del juego Yo lo apago siempre la radio del juego Cuando juego GTA San Andreas Pucha máquina No tengo Ah Me chequeé agua acá ahora Espérate Espérate No lo voy a hacer con esto Esquivando nomás Dicen que Resident 7 Tratará del hijo de Wesker De Jake Jill tengo miedo Abrázame nena Abrázame Así es Espérate Jill Así es Jill ahora que estamos a punto de que sea el final Quiero decirte algo Jill Te amo Ahí está Chris ya le dio su beso a Jill Aunque sabe que van a morir Así que se despidieron Así que sigamos Sigamos El beso de amor Bien Así es Bien Bien Gracias Combinar ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Logan necesita una novia Jajaja Logan Pajero No mames Se caen de risa De la gente Esto es para pasarlo bien Para reírse Uy 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 Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Bien Una hierba Deactivación Y Recibando Que miedo ¿Qué es esto de acá? ¿La batería Reggaetón? ¿Qué es esto? No puede llevar más objetos Claro que sí puedo llevar Uso la curita La mejor escena de amor Que he visto en mi vida Esa La mejor escena de amor que he visto en mi vida Al Oscar Ok preciosa Ok niñas Ustedes se me echan a los monstruos Y yo me escapo en el helicóptero con Brad ¿Entendido? Oh su mucho Qué miedo Qué miedo Típico que siempre se curaban drogando Se dice Se metían ahí Fumaban su hierba Estos payasazos Estoy llorando De la emoción Estoy llorando No, no quiero ir No, cortémoslo aquí El streep Y tengo meña Oh su mucho Qué miedo Qué miedo Muy bien A ver ¿Qué es esto? Vamos a agarrar esta vaina de acá Miren Solamente tengo Poquitas balas Muy bien Agarramos esto acá Bengalas Examinar Ok Esto vaina de acá Tengo miedo Saludos al mío Sol Black Con Jill es más fácil Porque con Jill Sale Barry Sale Chris Que te ayuda Chuuu Uy Uy Bien Bien Acá están mis dos preciosas Uy ¿Qué pensaste? Es que me habías derrotado Ah ¿Quién está ahí? Sal y muéstrate Ok Ahora me los violaré A los tres ¡Jua! Uy no Me dolió Ahora te toca a ti No señor 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 Vamos para allá Hay que ayudar a Rebecca Antes de que este payasazo Le haga daño Ven nene Ven nene Ven nene Aquí estoy yo ¿Por qué me tienes miedo? Saludos al amigo Gabo Luca ¿Y por qué te me pones aquí? Tengo miedo hijo No teme Uff Toma por tu carroña payasazo Espérate Una magnum Para que te duela Toma para que te enamores Ahí está Uy Corre 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 No disculpa amigo Era bromita Oh ya no tengo más balas Brata Creo que me vas a ayudar Típico que me quede una bala Mejor hubiera agarrado la pistolita Dispárale en las nalgas Ven ven mostrito Que odioso De verdad ¡Jua! ¡Toma! Rebeca Dispárale Yo no tengo balas ¡Ches! Ooooo Ooooo ¡Jua! ¡Oh su macho! ¡Toma que me mandó a volar! ¡Levantate Chris! ¡Que te va a matar! ¡Toma que eso me dolió! ¡Me curo esta huevón! Brad Ayúdame Que no tengo balas Vibrar que no me manda las balas ¡Deja mi arma! ¡Ay no tengo balas! Típico que no tengo balas No, que no la mate Rebeca por favor ¡Suéltala! ¡Ay la va a matar! ¡Ah su la mató! ¡Ay yo no quería sacar ese final! ¡Maldito desgraciado! Todo por la culpa de Brack que no me envía nada Ahí era para agarrar las balas de pistola mejor Voy a dejar que me mate y voy a cargar la partida Celina Vidal Logan dice Mátame, mátame, mátame No quiero sacar este final, no me gustó ¡Que me mate, que me mate! Vamos a cargar la partida Voy a dejarme matar Que me mate, que me mate No tengo balas Calcule mal, era para llevarla Mátame, mátame, mátame Mátame payasazo Ya está ya Ah, tipo que el cuchillo me defendió No tengo balas, mátame Mira, a la hora que manda el cuchillo Ah, yo quería salvar a Rebeca Ya vamos a matarlo de una vez No se preocupen De acá lo vuelvo a pasar Pero con Rebeca Muere, recondenado Te cagaste ya Vengaré a Rebeca Ok ¿Quieres morir? Vas a morir Toma por tu carroña Vengaré a Rebeca Te cagaste basura Muere Murió Rebeca Era para rescatar a Rebeca No se preocupen De premio voy a Voy a cargar de nuevo la partida Y vamos a salvar a Rebeca Ya Hemos sacado el final malo Me hacen creer Vamos a sacar dos finales Uno con Jill Y uno con Jill y Rebeca Un premio, un premio Dale hasta que le arda Me quedo picón Y quiero sacar a Rebeca Ya vamos a cortar esto Cinemáticas Muy bien Muy bien Y así acabó Resident Evil Remake Pero falta Espérense Vamos a sacar la buena historia Para que no se queden tristes Bien Hiciste un buen trabajo Gracias Gracias Guasquera Traje nuevo No se preocupen No se preocupen Vamos a Espérate No se preocupen Vamos a sacar la buena historia Este va a ser un premio para ustedes Por estar apoyándome Me quedo picón porque murió Rebeca Muy bien Muy bien Vamos para allá Ahora sí Voy a necesitar Pistola caballero Nomás Y balitas Y balitas Ya con este Acá agarro esto Sobrao Magnum por la Por la Ojo me llevo otra curita Acá agarro escopeta Otra curita Y sobrao Sobrao ¿no? Ya vamos para allá Este es como un bonus Ahí está Un bonus Ok Jill otra vez Jill Desde que Desde que llegaste a las fuerzas especiales de Stavs No he dejado de pensar en ti Cada misión que hacíamos juntos Este Jill lo siento pero Estoy enamorado de ti Jill Cada vez que veo acá tu huequito Me vuelve loco El olor de tu piel El color de tu cabello Jill me vuelve loco No Chris ¿Qué estás diciendo? Que te amo Ahí está Ahora sí Vamos por allá Ya le Le declaró su amor Y ahora sí Vamos para allá Vamos a sacar La buena historia Ya Bien Vamos por allá Voz de meliso Ahora sí Vamos por allá A ganar Vamos a salvar a Rebeca Para irnos felices Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ahora sí Vamos por allá Ponemos esto aquí Esa voz de mujer más cagada Dice Three minutes to detonation Y de acá vamos Y le acompañamos al negro Que está jugando Killer Instinct Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos por allá Ya lo derrotamos Ya Tyron Pero Quiero sacar Una buena historia Muy bien Vamos por allá Concentración y equilibrio Hasta que choque el hueso Eso se me dolió Levántate hoy Chris Déjalo Déjalo Casi la matan Toma por tu carroña Payasazo Uy Uff Uff Ah ya no tengo balas Tengo doce nomás De esta Todo depende de Brad Uff Brad ayúdame Por favor amigo Brad Suéltame 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 Maricón Cuchillazo Cuchillazo Toma por tu carroña Payasazo Otro más Uff Eso me quito Regular Bien Bien Siete balas Nomás me queda Tres 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 Bien Bien Cris Si, 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 si Acá lo mato Pero que se vaya Que se vaya Uy me metió uno en la espalda Uy no Levántate por favor Levántate 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 por favor Chris Bien Ya acá lo hacemos Acá lo hacemos Despacio Despacio nomás Concentra Sin equilibrio Va para Rebeca Va para donde Rebeca No te dejaré que la mates Esta vez Maricón Vas a morirte Toma por tu carroña Muere basura Ahora sí No Uy ¿Qué? ¿Otra vez? Muere basura Payasazo Toma por tu carroña Soy por meterte Con mi novia Rebeca Muy bien Este es el bonus Uff Me asusté Cuando lo botó Lo esquivó Muy bien Este es el final Que quería sacar El bonus El bonus Ahí Pum Vuela todo Bueno Este es el final De Resident Evil Remake Espero se hayan divertido Hayan gozado Gracias por haberme acompañado Acá está Hemos rescatado a Jill Muy bien Muy bien Este era el final Que todos querían Este sí vale la pena Subirlo a YouTube Y ahí está Nuestra hermosa Rebeca Que la hemos rescatado Ahora sí Me siento mejor Muy bien La pasamos Ahí sale música Hay que cortar eso Muy bien Hiciste un buen trabajo Gracias Wesker Ahora sí grabaré Con más tranquilidad Listo Bueno Espero se hayan divertido Y hayan gozado Este fue el final De Resident Evil Remake Así que mañana Subiré de repente GTA San Andreas Apóyense en Seiya Y esa es otra serie Que llega a su final Gracias por todo su apoyo Que pasen muy buenas noches Se despide Fue su amigo Logan Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!